contándonos sobre el soplador de estrellas que yo le decía que sonrisa hermosa que tiene tu compañera y que buen pelo que tiene y como me gusta y me encanta la química que hacen ah si, recuerdo si la química era forzada o realmente se llevaban así claro, tal cual me encanta la química que se ve en la gráfica y si la gráfica transmite esa química lo que debe ser la obra si, 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 eso me quedo presente así que bueno y como yo no me puedo quedar quieto y soy un nene caprichoso y lo que quiero lo consigo, obviamente ponele lo digo yo antes de que lo digas vos que sos mi madre ponele me doy el placer y el lujo de entrevistar hoy a Natalia Alexanian protagonista de la obra El soplador de estrellas que luego de su estreno, que fue este 10 de julio si no me equivoco nos va a estar contando cómo fue vivir esta experiencia y nos va a contar sobre su personaje así que hola Natalia, ¿cómo estás? Alejandro Simón es mi nombre hola ¿qué tal Alejandro? ¿cómo estás? bien, muy contento de tenerte porque apenas vi la gráfica y te vi en el cartel dije tengo que entrevistar a Natalia sí, bueno, muchas gracias muchas gracias escuché la nota que le hiciste a Gastón ah, mirá que bueno muchas gracias por todo el trabajo qué vergüenza, pero bueno qué bueno, qué bueno y bueno, realmente teníamos muchas ganas de conocer tu visión de la obra también y bueno y ver cómo cuando entrevistamos a Gastón todavía no se había estrenado se estaban preparando para el estreno sí sí, sí, sí estrenamos el 10 el 10, claro el 10 de julio ahora hace muy poquito muy linda, muy linda la verdad que nos fue divino la rompimos en el escenario ¿qué te puedo decir eso? bueno, bien no, totalmente con total mira, creo que la falsa moda es que las camperas de gym no hay nada no hay nada más pasado de moda que esas dos cosas así que hay que hay que decir con total franqueza la rompimos nos fue excelente porque nos lo merecemos porque tenemos la personalidad y porque nos lo ganamos así que me parece excelente que la hayan roto y que y que lo cuentes y queríamos saber y teníamos muchas ganas desde claro que sí acá con con Marta Molina y yo queríamos saber como de hecho le habíamos prometido a Gastón o habíamos quedado con Gastón de que queríamos saber después del estreno cómo era la recepción del público cómo les iba y nos había llamado mucho la atención tu la química que se veía entre ustedes la química viene entre compañeros ¿no? o sea no 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 sé si me explico lo que en cuanto al personaje que te tocó componer que ahora no recuerdo exactamente el nombre pero ya me va a salir no me lo digas vos por favor no me lo digas vos por favor te dejo te dejo que pienses mientras tanto te cuento si contame mientras la química la química es real y se nota en el escenario la verdad es que son dos personajes entrañables la gente los empieza a querer cuando los empieza a conocer en escena a esa si ah bueno Sibelina así te lo digo Sibelina Sibelina exacto muy bien sí en algún momento me iba a salir me iba a salir yo me acordaba sí 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 a Sibelina la empiezan a querer desde el primer momento porque ella es así como muy disparatada alegre divertida es lanzada claro el profesor Odeon al principio es un personaje bastante gruñón sí ¿no? es un solitario claro es un solitario que vive en una terraza un científico loco que hace su trabajo y nada más y que no tiene conexión con la vida real y bueno y aparece este personaje de Sibelina que hace que él se empiece a conectar con la vida real ¿no? no baja la tierra claro y se replantea un montón de cosas también ¿no? como que se replantea su propia vida y está buenísimo eso esa magia que logra Sibelina la verdad es que me parece me parece encantadora y contanos cómo fue bueno decías que la recepción del público fue linda cómo fue cómo fue había chicos chicos había familias cómo te sentiste con eso estaban los niños con la familia y la verdad es que nada muy gracioso los chicos se rieron riquísimo Laura divertida la verdad es que a nosotros también nos pasó rapidísimo en los genes y bueno fue la verdad que una grata sorpresa todos sabíamos que la obra era muy linda la elegimos por eso pero pero bueno siempre te queda la incertidumbre de pensar cómo va a ser la recepción del público vamos a poder transmitir todo lo que queremos transmitir en la obra componiendo estas cosas tan particulares y bueno la verdad es que tuvimos una grata recepción de la gente muy 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 linda qué lindo eso qué bueno eso sí obvio porque le recordamos a la gente que es una obra que dura 45 minutos que yo le decía a Gastón la vez pasada que me parece que es el tiempo perfecto para un espectáculo para toda la familia orientado sobre todo para los más peques para para los niños o las niñas que me parecía como el tiempo ideal porque era el tiempo justo en el que podías como captar la atención sin que se disperse demasiado entonces me parecía como el tiempo soñado para ese tiempo justo porque si no los chicos se empiezan a disperzar claro la obra es muy dinámica por lo cual pasa rápido pasa muy rápido la verdad es que todos los comentarios que después escuchamos pues que se quedaron con un poquito más de ganas de ver y eso está buenísimo qué bueno qué lindo qué lindo y cómo te sentís vos después de tanto de tanto esfuerzo que fue el proyecto este porque de haber sido convocada y de de haber sido convocada y de que ya esté estrenada la obra y que ya viste plasmado a Sibelina en el escenario yo estoy socha no lo puedo creer no lo puedo creer que ya sucedió el estreno claro eso ahora vienen días duros porque tenemos por delante bastantes funciones vienen las ocasiones de invierno así que la verdad que estamos muy contentos muy muy contentos qué lindo qué bueno qué bueno sí la verdad que que me parecía súper interesante y y bueno y la verdad que estoy muy contento de que de que te hayas podido tomar el tiempo Natalia de charlar con con nosotros sacar porque no por favor teníamos muchas ganas de teníamos muchas ganas de conocer la dupla completa del soplador de estrellas teníamos muchas ganas de conocer la dupla completa nos pareció y y es es re loco y la verdad que te felicito porque es re loco porque todo se generó por dos fotografías de una gráfica donde vos viniste o sea a mí me llega la gacetilla de prensa como como conductor como para tener una orientación de del espectáculo nosotros no hacemos crítica desde claro que sí nunca vas a escuchar que digamos esta obra es buena es mala vayan a verla porque está buena o vayan no vayan porque no nosotros lo que hacemos es dar el espacio para que y justamente se creó para eso claro que sí para dar el espacio a aquellos espectáculos que merecen tener una oportunidad y que quizás por por algún motivo no llegan a tener la difusión que realmente merecen entonces con esa idea nace claro que sí entonces de ver dos fotografías tuyas nos encantó la química que se demostraba en la pareja en lo que era el equipo teatral y yo dije ay Dios yo quiero entrevistarla quiero entrevistarla porque debe ser debe ser una gran actriz y se nota que es una gran actriz por el físico por los gestos por las caras porque me encanta y te felicito por la mente que transmitís y a mí me gusta mucho me gusta mucho el género infantil me encanta porque me siento como libre ¿viste? claro no me gusta el histrionismo me gusta me gusta también ver como ser cómplice con con el público todas esas cosas y aparte nada reivindicar lo que es a ver soñar la ilusión el teatro tiene mucho que hablar con eso si obvio si 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 justamente resaltábamos tu tu histrionismo en tus tus expresiones en ese en ese en esa en esa línea resaltábamos mucho ¿hiciste clown o algo similar? mira no en realidad específicamente no pero siempre dentro de de mi formación teatral siempre hay algunas pico un poco de algunas de algunas cosas algunos seminarios siempre me interesan pero pero claro en especial no 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 te consultaba porque se nota que tenés una expresión un manejo de la expresión corporal muy muy avanzado muy amplio y sé que el clown requiere yo por ejemplo soy actor y nunca pasé por el clown así que desmitifiquemos que para ser actor hay que pasar por el clown por favor no no desmitifiquemos eso por favor porque viste que te mira la gente como cuando vos decís pero como no hiciste clown entonces como que no no chicos hay hay muchos lugares donde aprender teatro hay muchos centros centros culturales hay existe como toda una gran variedad de cosas viste que a veces nos encasillan que si no estudiaste con tal persona o si no hiciste tal técnica como que a uno le falta así que nada pero bueno Natalia recordaros los días que están el soplador de estrellas y los días que están el horario y donde pueden conseguir las entradas por favor bueno ahora vamos a estar los domingos de julio los próximos domingos que son el 17 y el 24 en el teatro bar Jufré que es en Jufré 444 en Villa Crespo y las entradas se puede conseguir por alternativa teatral y si nos siguen en Instagram tenemos un Instagram que es el soplador de estrellas punto obra les paso un gatito que si nos siguen y comparten invitan amigos que participan de un sorteo para este fin de semana que un par de entradas que bueno eso bueno buenísimo entonces a seguir a seguir y a compartir la publicación para ganar si las entramos genial perfecto entonces todos a seguir el soplador punto obra verdad el soplador de estrellas punto obra perdón el soplador de estrellas punto obra a seguir todos en Instagram yo ahora los voy a seguir desde mi cuenta Gales y Monokey así a seguirlos todos así que bueno Natalia la verdad que me encantó poder haberte conocido era como una asignatura que tenía pendiente te pido disculpas por el poco tiempo vos sabes que los tiempos son muy tiranos tanto en radio como en televisión tal cual bueno yo estoy a disposición de ustedes cualquier cosa ya saben y a mí me encanta me encanta participar de estos espacios y muchas gracias a ustedes por difundir nuestro trabajo no por favor se lo merecen porque realmente es un trabajo hecho con mucho cariño se nota lo charlamos con Gastón ya que fue hecho con mucho cariño con mucho esfuerzo fue un texto que fue reacondicionado la verdad que es impecable Gastón es el director de la obra y es uno de los actores así que en esta doble función que le tocó esta vez que tomó como desafío la verdad es que lo hace de maravilla sí la verdad que sí aparte es un texto que la llornó que no fue no es agarrado así a la marchanta como quien dice y que y bueno y agarramos este texto y lo hacemos sino que lo fue ayornando a la época lo trabajamos lo trabajamos muchísimo y te cuento una incidencia Gastón es el director que hasta último momento hace arreglos está todo el tiempo pendiente de los arreglos así que impecable hay que acostumbrarse sí es intenso intenso hasta último momento así que bueno hay que tener una cintura bastante importante para seguirlo sí la verdad que sí la verdad que sí yo no sé si no sé si a esta altura podría pero te felicito por seguir poder seguir la del tren y les deseo todo lo mejor chicos muchísimas gracias Natalia y bueno quiero agradecer a todo el equipo a la gente de prensa a nuestro escenógrafo y productor a Javi Vázquez a la asistente de dirección estamos muy contentos gracias a ustedes no por favor le mandamos un beso a Sol le mandamos un beso a Javi Vázquez le mandamos un beso a Kevin por la entrevista así que espero que me prensa así que bueno espero que en otra oportunidad repetirla con más tiempo muchísimas gracias Natalia gracias a ustedes los esperamos adiós gracias y así despedíamos a Natalia Alexañán que es protagonista del soplador de estrellas tal como te había prometido Marta que la íbamos a tener te acordás cuando charlábamos de la sí, sí, sí aparte como a ella le gustan mucho las cosas y van chicos ahora en esta fecha que ya llegan las vacaciones de invierno pueden ir los grandes con los chicos es decir que va a ser un desafío más grande todavía tal cual así que bueno 20 horas en todo el territorio nacional vamos a la tanda de la radio declaro que a la tanda de la radio de Radio Sónica y volvemos con más claro que sí quítate a Radio Sónica y ponete en red con nosotros seguinos en Instagram arroba Radio Sónica Radio Sónica conectado